muy buenos días amigos y suscriptores de youtube ya ustedes vieron la parte 1 y la parte 2 de esta película y en esta parte simplemente vamos a destapar esta computadora y a ponerle el disco duro sólido chicos ya ustedes saben si ustedes no han visto los vídeos lo voy a dejar aquí debajo todo en un mismo artículo para que ustedes puedan ver todos los vídeos sin problema en verdad no son todos sino que solamente son dos vídeos en el vídeo donde yo instale marberix desde cero chicos desde cero y les voy a explicar por qué lo hice ahora y en el vídeo donde transferir marberix al nuevo sistema operativo mucha gente me está mirando marciano y porque tú instalaste marberix en el sistema directamente y lo que yo hice fue lo yo lo hice porque porque yo lo hice ahora se me olvidó porque yo no tengo marberix y yo no lo iba a descargar simplemente yo lo que hice fue que lo restauré e hice una copia de esta manera yo lo de mi parte yo lo vi así más sencillo yo no tengo marberix yo lo tenía que conseguir buscarlo descargarlo y yo simplemente lo hice de esta manera porque no sé también para aprovechar y demostrarles un tutorial de cómo instalar maverix desde cero sin la necesidad de usar un usb les voy a dar los vídeos aquí debajo como dije para que ustedes puedan disfrutar de esos vídeos aquí solamente vamos a cambiar el disco duro a probar que esté funcionando y hacer la prueba de velocidad para compararlo con la primera computadora con el disco duro convencional claro está aquí está el disco duro así que vamos simplemente a sacarlo chicos yo les voy a dejar en el artículo de este vídeo les voy a dejar información en caso de que ustedes quieran adquirir este mismo disco duro este es el samsung 840 evo de 250 gb así que vamos a sacar estos bloques uno por uno si ustedes no tienen mucha experiencia con esto es mejor que no lo hagan ok esto está hecho por profesionales ok chicos entonces después de haber destapado la máquina y ustedes pueden ver el sucio que tiene esta computadora es increíble dos años de que la compré en el baño no la vas a limpiar esta parte de aquí tiene mucho polvo al entrar un poquito ya después de que la limpio un poco yo voy a sacar esta parte de aquí creo que este es uno de los conectores chicos yo no estoy haciendo un tutorial ok solamente estoy grabando mi experiencia y esto no es sencillo porque a por no le gusta que tú le cambies no le gusta que tú actualices tu computadora ok que es lo agarradero es de la también están bien como supuesto ahí no están ni porque ese no sabe ni yo me acuerdo que yo antes lo que hacía era que quitaba todos los tornillos que encontraba todos los tornillos chicos ahí es donde tienen que tener más cuidado todos los tornillos en un solo sitio para que no se le pierda mire yo le estoy entrando todos aquí este lo vamos a sacar así ya ok chicos yo analizando un poco aquí veo que este disco duro tiene estas cositas aquí de cada lado y éste no lo trae y eso es lo que sostiene el disco duro así que yo suerte que tengo aquí la pieza yo se lo voy a quitar a cada uno y se lo voy a poner al disco duro samsung usted yo les voy a dejar información donde pueden comprar en esto también ok porque esto tiene todo para desarmar cualquier máquina ahora se lo voy a poner al samsung y procedemos a instalarlo conectamos y lo entramos me debería de dar un certificado a mí ya el disco duro está instalado ya lo instale y ahora vamos a ponerle la tapa en vez de yo grabar todo poniéndolo otra vez y lo que voy a hacer es que vamos a ver si prende oh my god no quiere prender no quiere prender no quiere encender no enciende qué susto me dio como sonó eso chicos vamos a ver ahora hacia dónde se va a dirigir veo un logo todo está bien claro la misma clave porque yo copié este mismo sistema y ahí estamos eso es lo mejor ahora lo voy a pensar si la dejo sin este disco duro le pongo este disco duro porque yo también tengo un disco duro que yo le conecto por usb así que lo voy a pensar a ver si dejo la computadora así vamos a correr varios exámenes y listo en vez 2948 y 6007 como ustedes pueden ver el cambio que le hicimos fue el de disco duro así que esa por lo menos en esa puntuación es idéntica a la puntuación anterior aquí es donde vamos a ver una gran diferencia miren fíjense que tenemos 500 fíjense que tenemos 500 de lectura y casi 300 bueno no llega a 300 pero no sé por qué casi 250 de escritura esos ustedes se recuerdan en el vídeo anterior donde no llegaron ni a 100 y aquí como ustedes pueden ver muy bien en 256 aunque la velocidad de escritura debe de ser 500 no sé por qué no me da hasta el 500 pero aquí me da solamente hasta 250 no sé qué pasó este audio que están escuchando no es el mismo audio que yo estaba grabando ahí ese audio en verdad no se grabó yo le tuve que montar este audio arriba así que no sé qué pasó solamente quería hacer este vídeo para como les dije no es un tutorial en donde yo le muestro paso por paso cómo hacerlo sino que es un vídeo para que usted se sienta más confortable al minuto o cuando le toque hacer esto ahí yo estoy viendo que que no hay nada de sonido porque como ustedes saben es un disco sólido se le sigue diciendo disco duro pero en verdad no tiene un disco es una memoria como una memoria como una memoria ram pero 250 gigabytes que va a servir para almacenar estoy hablando del ssd así que chicos yo les voy a dejar este vídeo hasta aquí espero que el vídeo le ha gustado recuerde darle una manito arriba si el vídeo le gustó esto ha sido todo por hoy suscríbase para que suscríbase para que youtube le ha fresco suscríbase para que youtube avise cada vez que yo subo un nuevo vídeo eso ha sido todo por hoy marciano form cierra sección